Música Vamos ya con la segunda ronda y con los tres bocadas que nos quedan para acabar esta primera fase del concurso. Concursantes, ¿estáis preparados? Sí. Pues venga, a la de tres, una, dos y tres, a los fogones, tiempo. Música ¿Cómo va eso? Ya os veo además con los trabajos divididos, ¿no? Sí, sí, hay que entre todos, que no puede ser que uno haga todo y otro nada. Sí, ¿no? Oye, ¿qué ingredientes aportáis vosotros? Nada, pimientos del cipillo. ¿Pimientos de la tierra? Muy bien. Bueno, untamos el pan con tomate y ahora vamos a echar pimiento verde. Pimiento rojo y pimiento verde, eso que aportáis vosotros. ¿Y qué nos vais a presentar? Nada, untado el pan tomaca con el pimiento del cipillo, un poco de pimiento verde, panceta, queso y el... Bocadillo sencillo, pero de los que os sientan bien en los toros, ¿no? Bueno, pues nada, ánimo. Con suerte, ¿eh? Con suerte. ¿Vosotros qué nos vais a preparar? Un bocadillo con panceta, pimientos del cristal y unos huevos. También algo muy navarro y muy típico de estas fiestas, ¿no? Sí, sí. Sí. Oye, ¿cuáles son los ingredientes que aportáis vosotros? Pimientos del cristal y los huevos. Y los huevos. Y todo esto para que salga una receta San Fermín era 100% y muy de llevar a los toros para cargar pilas, ¿no? Como así, para llevar y para que se lo coman a gusto. Oye, ¿nos va a dar tiempo de hacer todo o no? ¿Cómo lo veis? Sin problema. Diez minuticos de sobra, ¿no? Venga, pues ánimo, ¿eh? Os dejamos. Y vosotros, ¿qué es lo que nos planteáis? Pues un plato que se sale un poquillo de la norma. Sí, ¿eh? Sí. ¿Nos vais a sorprender? Yo creo que sí, porque yo creo que en San Fermín es el almuerzo tiene que ser, o sea, perdón, la merienda tiene que ser un poco muy presente de la comida y la cena, ¿no? Sí. Entonces hemos pensado, bueno, untamos ahora el pan con el tomate. Ajá. Rociaremos un poco de aceite y un poquito de sal. Luego vamos a poner unos boquerones. Sí. Y encima un buen jamón. Eso sí, un muy buen jamón. O sea, mezclamos el mar con la carne. Exactamente. Como dice Ángel, aquí, que es un experto, pues tierra y mar. ¿Tiempo nos dará o no? Sí. Bueno, pues ánimo. Ya hemos consumido dos minutos y medio, así que ánimo, ¿eh? Venga, nos vamos. Concursantes, estamos en el Ecuador. Faltan cinco minutos. Debería estar ya bastante avanzado el bocata. Hay que probar el queso, pues este es de calidad. Si quieres, le ponemos, ¿eh? Pero yo creo que ya está. ¿Qué te parece? Los veo ya muy avanzados, ¿no? Ya hemos acabado. Sí. O sea, nos ha sobrado casi la mitad del tiempo, ¿o qué? Eh, pues sí. Bueno, tenéis aún, tenéis aún… Esa termine, se corre siempre. Eso es, se corre siempre. Porque vamos a trazar para todo. Tenéis aún un ratico para mejorarlo, si es que queréis el bocadillo, ¿eh? No, no nos hace falta. Bueno, pues nada, nos quedamos aquí apañando un poquito todo para que se quede correcto. Muy bien. Y los primeros que habéis acabado, a ver si luego está tan bueno. Vosotros os veo también con el bocadillo aquí emplatado. Hemos acabado también. Sí, sí. Oye, ha sido complicado. No, no, no. ¿Ha habido algún imprevisto o no? Un poco el fuego, por pillarle la vuelta, porque tiene mucha fuerza. Hay que tener cuidado, porque si no… Lo de siempre, ¿no? Pero… Hay que más, la sartén es un poco pequeña, pero bueno… No se nos ha quemado el huevo ni nada, ¿no? No se nos ha quemado nada. Ni nosotros ni el huevo. Pues nada, vamos dejando todo correcto y echándole un último vistazo a ver si hay que apañar algo, ¿vale? Venga, gracias. Venga, vamos con los últimos, los últimos que también están con el bocadillo ya sobre el plato. Ya estamos ahora con la parte decorativa. Sí. Bueno, que también es importante la presentación, ¿eh? Se valora la presentación, así que… Así que… Fundamental. Estamos ahí poniéndole nuestro toque personal, ¿no? Ha ido todo sobre la marcha, hubo un problema… Sí, sin problema, sin problema. Sí. Así que ya hemos picado de paso un poco de jamón. Sí, ¿no? El cocinero siempre tiene que probar algo. Y el pinche, el pinche pica más, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, los dos, hay que… Se prueba entre los dos y ya está. Os dejamos con los últimos retoques, que ya no queda nada, y a ver qué tal queda la presentación. Venga, de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!